Vamos con más asuntos. Sindicatos, empresarios y gobierno de Aragón han acordado las bases para el diálogo social de esta legislatura. Todos coinciden en que la actual situación económica y del empleo requiere un esfuerzo en la búsqueda de soluciones. Los objetivos del acuerdo son crear más y mejor empleo, potenciar sectores estratégicos y un nuevo modelo productivo. También que el INAEM sea un instrumento más eficaz en sus políticas de empleo. Una firma para recuperar el diálogo. La declaración suscrita por empresarios, sindicatos y gobierno incluye definir los sectores estratégicos para el desarrollo económico de Aragón, hacer más eficiente el trabajo del Instituto Aragonés de Empleo, potenciar la creación de nuevas empresas y consolidar las que ya están. Remar todos en la misma dirección para conseguir lo mejor para nuestra comunidad autónoma. Y esto parte sin duda porque haya un crecimiento cada día mayor de nuestra economía y esto ya debe venir a través de nuestras empresas y por tanto a través de ellas la generación de empleo. Buenas intenciones que concretarán en los próximos meses, pero siendo conscientes, dicen, de las limitaciones. Se va a establecer en base a mesas de trabajo en las que discutiremos de aspectos concretos, de problemas concretos que tienen las personas que viven en nuestra comunidad autónoma, intentando buscar soluciones prácticas, aunque sean limitadas, pero que solucionen de verdad problemas reales que la gente tiene. Porque aunque haya diferencia de criterios, todos tienen un objetivo común, que mejore la situación económica para poder crear más y mejor empleo. Hacer de Aragón una comunidad en la que la cohesión social, en la que la erradicación absoluta de la pobreza, y en la que la creación de riqueza bien repartida y generadora de empleo digno, de empleo de calidad, sean las líneas rectoras. La próxima cita, el 19 de octubre, una reunión para marcar prioridades y comenzar a concretar actuaciones.